Iniciando año y todavía no sabes cómo ser productivo, acá te doy algunos tips para lograr la productividad. Quédate hasta el final. Bueno mis amores y bienvenidos a otro video acá en mi canal. Para los que no me conocen, soy Tepo Kendo, diseñadora de vestuario y este es un espacio de moda, estilo de vida y emprendimiento. Sin más preámbulos, iniciemos con el tema de hoy que va a ser productividad. ¿Cómo soy más productiva? Tenemos muchas metas, muchos sueños, ya hicimos el mood board que si no lo han hecho. Aquí se los dejo el mapa de los sueños para que se inspire. Entonces tenemos tantos proyectos y no sabemos ni por dónde empezar y cómo hacer que nos rinda más los días. Venimos de unas épocas de festividades, dicembrinas, que nos dejan la vida un 8 por completo. Uno tras noche, uno se le escuadra como los horarios, los fines de semana no les ha alcanzado tiempo para nada. Bueno viene como un corre, corre. Pucha, inicia otra vez la rutina y cómo la logramos. Cómo logramos coger de nuevo la productividad que teníamos. Entonces acá algunos tips. El primer tip y consejo que te doy es no intentar abarcar todo. Entre más rápido queramos abarcar todo, más rápido lo vamos a dejar ir porque nos abrumamos con tantas actividades, colapsamos nuestros días, nuestra mente colapsa. Entonces poco a poco, ve incluyendo rutina poco a poco, actividad por actividad. No nos enloquezcamos por querer hacer todo de una vez. Otro tip que te doy es empezarte a levantar más temprano. Digamos yo que soy emprendedora, manejo mi tiempo, trabajo desde mi casa en una oficina, que es esta la que vemos acá. Me puedo dar el lujo de tal vez dormir un poquito más. Pero eso se convierte en un negativo para mi productividad. Entonces en diciembre obviamente se me descuadra un poquito el horario, por los tres noches, también por mi cumpleaños, ferias, en fin. Lo que estoy haciendo es muy duro empezar a coger la rutina de una. Entonces empecé a colocar la alarma media hora antes de la hora que me estaba levantando en diciembre, una hora antes, hasta llegar a la hora que me levanto y me debo levantar. Si trabajas te doy el tip de acostarte más temprano, tratar de desconectarte. Así no tengas sueño, desconectate del celular, del televisor, mejor lee para que tu mente descanse mucho más. Y pegadito a este tip también viene organizar tu día siguiente. ¿Qué propósitos tiene el día siguiente? Y con eso se abarca un montón de cosas que es ¿Ya hiciste tus propósitos de este año? ¿Qué quieres lograr este año? De esos propósitos, ¿qué vas a lograr este mes? Y de esos propósitos, ¿qué vas a hacer cada semana? ¿Cierto? Entonces desde el día anterior programarte, mirar tu agenda, ponerte horas, citas, reuniones, trabajos, todo desde la noche anterior. Para que al otro día no pierdas tiempo organizando, sino que ya tengas tu agenda súper bien estipulada de todo lo que vas a hacer. Otro tip que te voy a dar es ponte fechas límites para esas tareas. A veces dejamos aplazar y aplazar y aplazar nuestros sueños y nuestras metas y nuestros propósitos porque no le ponemos una fecha límite. Ni una fecha de comienzo ni una fecha de terminación. Con ejemplo, el ejercicio. Yo quise que este año retomara el ejercicio en serio. Lo propuse, lo estoy logrando, ya llevo varios tiempos haciéndolo. Pues todo lo que lleva este año. Y me puse como meta en finales de febrero, me voy a ir a viajar a Santa Marta. Entonces quiero haber bajado siquiera mínimo dos quitos. Mínimo, 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 mínimo. Tengo dos meses para hacerlo. Entonces, esa es mi meta y mi fecha como determinación del primer visualización que quiero para mi meta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo ejercicio todos los días, tomando agua. Miren, acá tengo literalmente mi termito de agua. Alimentándome mejor, no comiendo tanta chatarra. Uno en diciembre, ¿qué la fritanga? ¿Qué el puñuelito? ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Entonces, estoy bajándole a todo eso. Bajándole también un poquito al dulce. Pero poco a poco, granito a granito. Otro consejo que te doy súper importante es trabajar en bloques y hacer pausas activas. Es decir, tengo que hacer el cronograma de publicaciones de Instagram de mi marca. Entonces, para eso voy a coger dos horas de mi mañana. Que es el momento donde estoy más productiva. Voy a coger dos horitas. Y luego de esas dos horitas voy a descansar 20 minutos. Entonces, en esas dos horas solo me concentro en eso. Chao celular, chao redes sociales, chao distracciones. Solo voy a realizar eso. Y voy a tratar de que las dos horas me rindan al máximo. O sea, debo terminar mi actividad en esas dos horas. Y luego me voy a dar ese tiempo de descanso. 20 minutos, voy y me recuesto, veo las redes sociales, o tomo un cafecito o un snack. Como premio. Y también tratar de caminar, si he estado sentada, tratar de caminar, de activar el cuerpo para no siempre coger la rutina de estar sentada, que a veces nos cansa tanto. El otro tip que te voy a dar es tener prioridades y aprender a decir no. Digamos, yo los lunes tengo como prioridad una hora de dibujo. Los martes va a ser mi día de crear contenido. Y los miércoles una hora de piano, que voy a estudiar para aprender un nuevo instrumento. Son mis prioridades en este momento. Mi prioridad también es hacer ejercicio. Y si me dicen, ay, vamos a hacer tal cosa. Si en mi tiempo tengo que sacar mi hora de dibujo, o mi hora de piano, o mi hora de hacer ejercicio para poder realizar esa otra actividad, tengo que decir no. Porque mi meta es hacer ejercicio seis veces a la semana. Entonces, si no puedo y si empiezo a sacarle excusas y excusas y excusas, lo que voy a terminar haciendo es dejando mis prioridades por otras actividades que nunca fueron mi prioridad. Tip que te voy a dar es delegar. A veces queremos cargarnos de todo, nosotros podemos con todo, yo soy autosuficiente, yo puedo esto, yo puedo esto. Y nos puedo mucho a los emprendedores, yo soy emprendedora y me pasa, me pasa. Hay que delegar, hay que delegar. Esa palabra es súper importante. A veces no somos expertos en todo. A veces no nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Y tenemos que aprender a entregarle esa actividad a alguien más que lo pueda hacer hasta mucho mejor que tú, porque va a tener el tiempo para hacerlo o tiene las aptitudes para hacerlo. Entonces, delegar. No nos carguemos con absolutamente todo cuando el tiempo no nos da. Otro tipsito, que ya te lo he venido como diciendo de a poquito, es evita las multitareas. No, no, no. Sí, las mujeres muchas veces pensamos que lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Yo puedo hablar por celular, yo puedo reactar a un correo, mientras tanto puedo ver una serie. Stop. Detente. Sí, muchas veces en muchas actividades y podemos hacer multitareas, pero para que tú seas productiva y productivo, trata de concentrar tu mente, tu tiempo en una sola actividad. Y eso va a hacer que le dediques un menor tiempo, le enfoques el 100% de tu energía y lo hagas mucho más fácil y mucho mejor. A veces cuando nos llenamos de cosas y queremos hacer todo al mismo tiempo, lo que terminamos es picando todo y no terminando nada y demorándonos mucho más tiempo de lo deseado. Practica la descarga mental. Ustedes creen que eso no es importante, pero yo lo he comprobado y sí, es importante. A veces nos acostamos con un montón de cosas en la cabeza que no nos deja dormir, no nos deja descansar y por ende al otro día vamos a rendir mucho menos y así es una bola de nieve que se va avalanchando sobre tus cosas. Tenemos a veces que muchas cosas pendientes y la descarga mental es la mejor solución para eso. Ten una agenda en tu nochero, en tu escritorio también antes de cerrar el día y escribe. Escribe si quieres todos los pendientes que tienes para el otro día o las cosas que te preocupa o que te sucedió en ese día. Descarga. Estoy leyendo en este momento un libro del artista, aquí se los voy a dejar porque no me acuerdo el nombre, el manual del artista, bueno no me acuerdo. Y dice algo muy importante, escribe todos los días tres páginas de descarga mental, de lo que sea. No tienes nada que hablar, empieza, no sé qué hablar, no sé qué escribir en esas tres páginas porque hoy no me sucedió nada importante, bla, 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 bla. Y te aseguro que se te va a salir la inspiración, eso hace que te vuelva más creativo, que descargues tu mente en una hoja, que te acuestes tranquilo porque ya copiaste eso en una hoja y no lo tienes acá en la cabeza pensando, pensando y matándote. Entonces, esa es una muy buena opción, yo lo estoy tomando como rutina este año. El año pasado lo cogí como rutina un mes y se los juro que noté la diferencia. Por motivos, porque no era mi prioridad en ese momento, lo fui dejando, lo fui dejando. Ay, no estoy muy cansada, mañana lo hago, ay, no es que esto, ay, no es que esto. Y bueno, noté que se hacía la diferencia y por eso este año lo vuelvo a retomar. Y bueno mis amores, esto ha sido todo por hoy, aún me faltan muchos tips para ser más productivos, pero creo que el video se vuelve muy extenso, entonces lo voy a hacer en dos partes. Espero que te gustara, comenta, comenta, comenta cuál vas a poner en práctica, cuál fue el que más te ha funcionado, si ya los practicas, si no, y obviamente si quieren parte dos de estos tips para la productividad. Recuerda seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.